Este domingo, bien tarde, por la noche, se vivió el primero de cuatro partidos amistosos que el Real Madrid sostendrá en territorio estadounidense y terminó siendo una remontada merengue. Un 3-2 contra el Milan gracias a el doblete de Fede Valverde y también el gol de Vinicius Jr. Con todo este grupo espectacular de expertos, vamos a analizar lo que nos ha dejado esta primera presentación del equipo de Ancelotti que Rodri estrenó este nuevo formato, este 4-4-2, este rombo con Bellingham, la nueva gran adquisición como punta. ¿Qué te pareció este Madrid? ¿Lo bueno y lo malo? A ver, lo bueno y con lo que me voy a quedar es precisamente con que la gente que ayer debutaba, unos de forma oficial, otros ya de forma, en forma de delay, ¿no? Como Brahim, etcétera. Yo creo que los nuevos se adaptaron muy bien y el hecho de poder ver, como estábamos viendo ayer en primera línea, gracias a las cámaras de ESPN en el campo, a Jude Bellingham, creo que es un acierto total por parte del Real Madrid. Es un jugador que, más allá de lo que podía ver la gente a través de las pantallas de ESPN, se mueve muy bien en el campo. Tiene una jerarquía espectacular. La planta que tiene en el terreno de juego impone muchísimo. Y ayer, que es el primer partido, además con este nuevo sistema, el 4-4-2, él se puso en la punta del rombo como si fuera un enlace con la delantera. Creo que le viene muy bien. De hecho, fíjate claro que hay una frase del propio Ancelotti, que cuando estábamos con él en la rueda de prensa posterior al partido, él dijo, el equipo, el Real Madrid, se tiene que adaptar a la calidad de Jude Bellingham. Porque Jude Bellingham va a ser tan importante en este nuevo equipo, que al final es el equipo el que se tiene que dar una vuelta para adaptarse a Bellingham. Y no al revés, que suele ser lo habitual, ¿no? Que el fichaje se adapte a lo que es el engranaje deportivo. Y con ese 4-4-2 creo que el Real Madrid todavía necesita mucho tiempo de rodaje, porque aquí sí que doy la crítica. Que más que crítica, es una obviedad, porque es la primera vez que en competición, no oficial, pero que en un partido serio el Real Madrid sufrió bastante. Pero al final es esto y para ello sirven estos de 4 partidos, matizando detalles, poco a poco puliendo ese tipo de cositas que creo que tiene que mejorar. Y sobre todo mejorando lo que ya había más, lo que ha podido dejar, ¿no? Claro, vamos a ver esas declaraciones que dio Ancelotti, ¿verdad? Porque la posición de Bellingham ha sido buena y ha jugado un buen partido, dijo el técnico italiano. El equipo debe acostumbrarse a su calidad. Es un centrocampista completo y tiene mucho ritmo e intensidad en los partidos. Se mueve muy bien sin balón y es distinto a los demás centrocampistas que tenemos. Añade una calidad más a esta plantilla, que es fantástica. Su llegada la tenemos que disfrutar durante la temporada, ¿no? Es la estrella de este Madrid, de la nueva estrella que necesitaba el equipo blanco, Alex. Sí, 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 por eso. Te da una idea de cómo debe ser de bueno y cómo lo ven en el día a día, por lo que explica Rodri, ¿no? De hacerle un traje a medida a Jude Bellingham con este nuevo sistema, ¿no? Además, lo que dice Rodri, con una personalidad tremenda en su primer partido, pidiendo siempre el balón, en una posición complicada, porque es eso, es a la espalda de los contenciones rivales. Aquí vemos sus estadísticas. Un 87% de pases acertados en un jugador que juega, que actúa tan cerca del área, tiene un mérito tremendo, porque si tú pasas el balón entre centrales, lo más normal es que tengas un 95% de acierto. Pero cuando juegas más arriba, cuando juegas en menos espacio y rodeado de más gente, tener esa efectividad de los pases, eso ya es una muy buena señal. Y no solamente eso, cuando recibe siempre está bien perfilado para ir hacia adelante, conectó muy bien con Toni Kroos jugando como pivote, que es otra de las cosas que me llamó mucho la atención. Claro cómo cambia la cosa, ¿no? De tener un pivote destructor como Casemiro, el Madrid evoluciona ahora, a poner al alemán en la base de la jugada y rodearlo de músculo en los interiores, que es un poquito cambiar totalmente el guión de las últimas temporadas. Es interesante, pero es lo que dice Rodri, es el primer partido y hay que ver cómo evoluciona el equipo. No solamente Bellingham, que deja muy buenas señales, sino también el resto del equipo, cómo se adapta a este sistema. Necesitas que los laterales sean muy largos y muy profundos, porque el 4-4-2 en diamante es un esquema muy estrechito, que no tienes a nadie por fuera. Necesitas que los laterales suban. En la primera parte jugó Mendy y Lucas Vázquez, me gustó más en la segunda con Carvajal, y sobre todo con Fran García, que este sistema le puede ir muy, pero que muy bien. Y en el caso de los puntas, a Rodrigo, perfecto jugar ahí en un 4-4-2. Pero en el caso de Vinicius, sí, anotó en esa jugada con un pase magnífico de Luka Modric, por cierto. Pero yo lo veo, perdí muchos balones. A mí me gusta más verlo a Vinicius más pegadito a la banda. Ese es el equilibrio que tiene que encontrar Carlo Ancelotti. Claro. Es el primer partido. Claro, claro. Pero vamos poco a poco. Lo de Bellingham, Richard. Cuando Ancelotti dice que habrá que, el equipo tiene que adaptarse al talento y a la calidad de este jugador, ¿a quiénes específicamente se está refiriendo Ancelotti? Hay una característica del Real Madrid en los últimos tiempos y más presente por la ausencia de un jugador con las condiciones que tiene Jules Bellingham. A ver, con Bellingham le vas a bajar un punto a esa verticalidad, a esa velocidad siempre explosiva del Real Madrid que en los últimos tiempos ha sido un equipo que quizá sacrifica un poco la tenencia de pelota por ser un equipo más vertical, por tratar de ganar más con los balones largos a la espalda de los rivales, con tratar de desbordar más por las bandas y generar duelos individuales. Entonces, obviamente, dentro de este esquema, vas llevando un llamado a atención a los que estén en la mitad de la cancha, como lo pudimos ver en el partido con Toni Kroos, acercándose más hacia la figura de Jules Bellingham, adelantando metros, el Real Madrid más en bloque y no un equipo que trataba de esperar un poco más atrás y soltarse al desborde. Ciertamente, lo que mencionaba Alex, la ausencia del trabajo a veces de los laterales, lo pudimos ayer ver demasiado con Fede Valverde, que terminaba, yo creo que por costumbre y por hábito de adherirse muchísimo a la fiesta, cuando empezó a aparecer un poco más por adentro, porque esa es la nueva característica que asume este Real Madrid, ahora con la presencia de Jules Bellingham en ese puesto de media punta. Un media punta que, a ver, me atrevería a decir es medio enganche a la antigua, medio diez a la moderna, por decirlo de alguna manera, porque termina siendo un mix de todo eso. Bueno, el Real Madrid tiene que encontrar que sus jugadores, y ese es el gran reto hoy de Carlo Ancelotti, se acostumbren a jugar un poco más arriba, un poco más cerquita del área rival, un poco más juntitos, y un equipo que le baje un punto, por lo menos a la verticalidad. No es que con Bellingham el equipo gane en excesiva pausa, no, todo lo contrario. Bellingham es alguien que te puede resolver en el toque de primera, pero que además te logra encontrar y abrir espacios en lo reducido, pero además te da la oportunidad de abrir el desborde para el que viene por la banda. Por eso es que necesita el Real Madrid un mejor trabajo de los laterales, precisamente para ser ese segundo hombre, porque en ese esquema del 4-4-2 con el diamante, obviamente hay mayor posibilidad de estar por el juego interior, donde te vas a sumar más a los extremos, a aparecer a las espaldas de los delanteros. Entonces necesitas encontrar ese espacio de la amplitud, pero además amplitud con profundidad. Hay que llegar a línea de fondo, en el caso de los laterales. Todo eso te lleva a un equipo que trata de jugar un poco más instalado en cancha rival. El estar perdiendo por dos golas en el minuto 42 en este partido ante el Mila, Antonio, ¿fue por esta adaptación al nuevo sistema? ¿O fue simplemente porque no estaban en cancha ni Vinicius, ni Modric, ni Alaba, ni Rodrigo? ¿Y para ustedes contar? Fue por los errores puntuales de la central y los balones perdidos en el mediocampo. Son errores terribles. O sea, los dos goles del Milan vienen de regalos directamente de una lateral y de uno de los centrales del Real Madrid y así se producen. Yo no creo que sea adaptación al sistema. Al final del día, todo cambia y todo es una simbiosis. Los cambios son más en mediocampo. No es que estaban jugando con una línea de cinco, pero creo que tienen que ver directamente con eso y con que es el arranque de la pretemporada. No sería ningún problema para mí ver eso. Del otro lado, tan es pretemporada que el Milan les pagó con exactamente la misma moneda el agradecimiento con errores igual. Exactamente. Ahora, este sistema, este 4-4-2, este diamante rombo, como ustedes lo quieran describir, suena espectacular. ¿Llegó para quedarse o Rodrigo va a cambiar, no vamos a olvidar de él en caso de la llegada de un nuevo fichaje? Yo creo que no altera nada. Cuando él dijo que sí, que de momento 4-4-2 con ese rombo, pero que no devuelven al 4-3-3 si esto no funciona. Alex, si llega Mbappé en este nuevo sistema, ¿dónde lo pones al francés? Pues si sigue jugando con eso, con el diamante, pero es lo que dice Rodri, que la flexibilidad táctica de Ancelotti y el hecho de no ser un fundamentalista y el hecho de adaptarse a las características de la plantilla, pues si llegara Mbappé, Carlos Ancelotti tenía que evaluar las opciones, pero a mí me funcionaría perfectamente eso, en un 4-4-2 en rombo, jugando como delantero de los dos, el que se ocuparía un poquito más del sector izquierdo. Aquí el problema otra vez es eso, es el encase de Vinicius, que qué pasa con él, porque además si juegas sin extremos, lo estás entre comillas condenando a jugar sí o sí de punta o nada más, pues también podrías jugar con Vinicius como enganche por dentro, que tampoco lo veo del todo, y jugar con Mbappé y otro punta, Rodrigo, José Lu, por delante, pero es simplemente hacer ciencia ficción y el que lo sabe mejor, para tranquilidad de los amigos madridistas, el que lo sabe mejor que nadie es Carlos Ancelotti y sobre todo eso, él no tiene problema en ir modificando sobre la marcha, como dijo ayer en rueda de prensa, el sistema en función de ver si funciona o no. Sin Mbappé en la ecuación y teniendo a Bellingham con este rol y con estas características que tiene, parece un muy buen sistema, pero a mí me sigue pareciendo eso, que es perjudicial para Vinicius, porque Vinicius, donde está mucho más cómodo siempre, es pegadito a la banda y un 4-4-2 en rombo, por definición, es jugar sin extremos. O sea, automáticamente la llegada de Mbappé al Madrid y Richard sería cambiar a Vinicius en posición. Bueno, habrá que acostumbrar a alguien, ¿no? ¿Y cuál de los dos es el que vas a acostumbrar? Para Mbappé creo que con el 4-4-2 nadie lo va a mover de ser ese delantero por la izquierda. Ahora, si lograras mantener el 4-3-3, por supuesto uno imagina que Mbappé es el que va a entrar por el centro, va a ser ese 9 que igual te puede partir muchos metros por detrás y podrías encontrar la forma de cambiarlo de posición a él a Vinicius o en algún momento, por qué no, pasarlo a ir al lado de la derecha enviándole el puesto, porque eso ya lo hizo incluso con la selección francesa. Mbappé te juega bien los tres puestos del frente, pero obviamente la suya, la preferida, es partiendo por la izquierda. Esa es la mejor, la que mejor funciona aquí en Mbappé. Obviamente que entre los dos, el de mayor jerarquía es el que va a quedarse con el lugar y el otro es el que tiene por juventud y por capacidad también, porque la tiene Vinicius Jr. tiene que mejorar y aprender otra asignación dentro de la cancha. Al de jerarquía es el que tienes que dejarle su lugar. La única forma que Vinicius mantenga al extremo izquierdo es que se decida jugar con tres adelante. Es la única manera que yo veo. O que quieras estirar con Pedro Valverde, que lo saques del interior y en posesión juegue en la derecha. Mbappé, por cierto, que se me había olvidado, ya sabe lo que es jugar en este sistema. En 4-4-2 en diamante. En el Mónaco formaba pareja ataque con Radamel Falcao y le fue muy bien. Y en Francia la última Eurocopa la jugó ahí cuando jugaron juntos por muy poco tiempo Benzema y Mbappé y jugaban así, en un 4-4-2 en diamante con Griezmann por detrás. Listo, todo cuadra. Está hecho, está hecho. Está hecho, hasta aquí llegamos. Seguiremos reportando cada presentación del Real Madrid en esta gira de verano por los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!